Bésame así que no sé, como pasé por esta vida sin dos Siento que anduve por otra dimensión, hasta que te conocí Bésame así, bésame así que tal vez estoy soñando y no quiero despertar Tal vez despierto y todo es irreal y jamás te conocí Bésame, bésame así que yo quiero soñar sin dormir Quiero cantarte una canción hasta quedarme sin vos Para que nunca te vayas, te vayas Bésame, bésame así que yo quiero soñar sin dormir Amanecer antes que el sol, desarmar tu corazón Y reparar todas tus fallas, me desvela mi caer a tu amor